¡Suscríbete! Tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usan Podría ocuparse del exceso de datos Pero tengo que realinear las antenas de transmisión Para conectar ambos Y rápido El receptor es fácil de encontrar Solo tengo que... Ahora buscar otra conexión en el conjunto Lo tengo Ahora hay que repetirlo ¿Qué ocupa tanto sitio en los servidores de hack? Parece secuenciación de ADN Pero eso dista mucho del campo de investigación de estos puestos Céntrate, Peter Si todo se borra, no importará lo que haya en el servidor Está cerca ¡Suscríbete! Está alineada con el servidor de la AS Hecho, a iniciar la transferencia de datos Si me doy prisa ¿Qué pasa? Veamos. Bien. Pinta bien. Veamos. Demasiados milivoltios. ¡Funciona! Se ha guardado correctamente. Estará bien hasta que Norman le asigne a Harry más espacio en el servidor. Y estará encantado cuando vea lo que los puestos han conseguido.